¿Qué tal, Matías? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, comentanos, a ver de qué se trata este estudio. Bueno, este es un estudio que hacemos en el Centro de Estudios Metropolitano, que es un centro que está integrado por la UMED, por la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela, en la Universidad de Burlingham. Hemos construido este monitor del clima social, es la tercera medición que hacemos. Habíamos hecho una en diciembre del año pasado, otra sobre marzo, y ahora es una tercera medición. Lo que observamos en este caso es que, bueno, luego de una caída muy fuerte que había habido del año pasado a este año, bueno, ahora hay cierta estabilidad en los números, pero bueno, una estabilidad en números muy preocupantes. Es decir, lo que vemos es que la supuesta recuperación que a veces se intenta señalar de la economía no ha llegado a los indicadores sociales, no se percibe en áreas tan sensibles como lo laboral, lo económico o lo alimentario. Y, digamos, esta situación, ¿cómo viene evolucionando? Bueno, lo que hoy encontramos, estos son 2.400 casos en el área metropolitana, es decir, los 24 partidos y la Ciudad de Buenos Aires. Los datos más preocupantes, nosotros lo que encontramos es, por un lado, este dato que recién señalaban, 6 de cada 10 afirman que no les encarcelan el sueldo, que no llegan a fin de mes, pero además con disparidades según el municipio donde se encuentran. La zona donde encontramos las mayores dificultades es la zona oeste del conurbano, desde los partidos, la zona más alejada de La Matanza, Moreno, Merlo, Urlingam, y ahí también, por ejemplo, con respecto a lo alimentario, cuando preguntamos si disminuyeron la porción de comida porque no había suficiente dinero para comprar alimentos, en esa zona del conurbano el 58% nos contesta que sí, es decir, el 60% disminuyó la porción de comidas. El número para toda la región es el 41%, pero con grandes desigualdades, el 25% en la ciudad y el 58% en el segundo perdón del conurbano. Y la verdad que impresiona el dato, ¿no?, que el 60% de los habitantes de esas regiones, bueno, lo decías, Moreno, Merlo, La Matanza y demás, haya bajado la porción de comida, es realmente impresionante. Ahí, en su momento, la Asignación Universal por Hijo había aumentado, por el contrario, la cantidad de comida, pero bueno, supongo que será por el aumento de los precios y la caída del empleo, ¿no? Sí, sí, claramente. Cuando fue la Asignación por Hijo, pese a algunos que señalaban, bueno, recordemos que ese dinero iba a ser por la canaleta del juego de la droga, todos los estudios, estudios internacionales y de la propia ANSES, demostraron que ese dinero iba fundamentalmente a sostener la escolaridad de los chicos, comprando desde zapatillas hasta libros y fundamentalmente alimentos. En este caso, bueno, lo que vemos es esa gran desigualdad, pero es un 40%. Esto tiene que ver, bueno, con la caída, cuando uno ve la caída del consumo de alimentos, fundamentalmente en supermercados, pero también en mercados de proximidad, este es el dato, bueno, que impacta. Pero también preguntamos por el hambre, es decir, ya no solo disminuir la porción, que quiere decir que tal vez van a estar comprando en menor cantidad, sino haber pasado hambre, no había suficiente dinero para poder comprar alimentos. En este caso es el 23%. Es decir, en el total de la región, el 23% dice que alguna vez en el último año tuvo hambre. Y otra vez, en este caso vamos de un 13% en la ciudad de Buenos Aires a un 39% en la zona oeste del segundo cordón del Bono Urbano. Es decir, lo que vemos es esta profunda desigualdad. También pasa lo mismo al interior de la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que aquí hay una desigualdad que tiene que ver con las posibilidades de ingresos, las posibilidades laborales, pero también con la posibilidad del estado de asistencia. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de cerca de 130.000 millones de pesos, mientras que, por ejemplo, la Matanza tiene 6.000 millones. Ahora, estos son datos realmente asombrosos los que estás dando hoy y que nos dejan con una angustia muy grande, porque esto de que el 23% pasa hambre es muy fuerte, escucharlo en la Argentina de hoy, ¿no? Es decir, la pérdida, o sea, por un lado hay una situación económica complicada, acá vemos el 50% dice que limitó cantidad de compras, el 67% que cambió las marcas de los productos. Es decir, lo que vemos es que salvo un 8, un 10% que dice que está mejor, o que está bastante mejor, la mayoría sostiene con respecto a un año para atrás que está peor y que ha disminuido su consumo. Esto claramente cuando todos los sectores y la clase media disminuyen sus consumos, también disminuye la contratación de changas, las posibilidades de otorgar algún complemento a aquellos que subsisten con una asignación por hijo o con alguna cooperativa o algún plan social. Entonces, esas personas que encuentran menos dinero en el circuito económico, si además encuentran un Estado que baja su asistencia, porque por más que uno sostenga, como lo han demostrado, por ejemplo, los relevamientos de barrios de pie sobre los comedores del conurbano, si bien se puede sostener que se ha aumentado el dinero para algunas de las viandas, ese dinero que llega a los comedores debe atender al doble o al triple de la población, por lo tanto ese aumento en realidad termina siendo una disminución de más del 50%. Termina siendo una situación donde el Estado está ausente, donde los dineros que llegan en términos de asistencia son menores, donde la posibilidad de complementar con una changa es menor y por lo tanto, bueno, es una situación de una profunda angustia también que uno percibe cuando recorre esas regiones del conurbano. Pero después, bueno, la gran desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad, entre el norte del conurbano y el sur del conurbano, que bueno, también esto, bueno, a uno le puede dar también explicaciones en términos de la repercusión que ha tenido, por ejemplo, en las elecciones, con las diferencias en todas las regiones y otras. Totalmente. Bueno, Matías, muchas gracias. Realmente es para pensar, para pensar, para seguir analizando, para seguir reflexionando, sobre todo que la realidad, la realidad que duele y que se muestra está ahí, y muy cerca a la Capital Federal, y aún aquí en la Capital Federal también. Gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias.